Ya llegó, ya llegó la tarjeta más bacana Con La Guayaca tu día es genial Subes a la metrovía, vas a camellar Y muchos beneficios vas a disfrutar Pa' tus notas, pa' tus vueltas La Guayaca te abre todas las puertas Llegó, llegó tu mejor movida Con La Guayaca es más fácil la vida Accede a mi servicio de tu alcaldía Con esta tarjeta tu día siempre brilla Inscríbete hasta el 20 de octubre en www.laguayacage.com Para que mantengas tu tarifa de 30 centavos Y obtengas más beneficios Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos Autorización número 3179 CNE Elecciones Generales 2025 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es Y en este es su programa La Embajada Es un programa nuevo Recuerden que les dije que venían nuevos programas Porque ahora estamos en México Y aquí hay muchísimas personas Inteligentísimas, capaces Y además que han aceptado Venir a nuestro hogar y a nuestro set para conversar Y hay que entender Obvio, no solo lo de Ecuador Porque ustedes están acostumbrados A escucharme todos los días de Ecuador Sino a entender el mundo Y sobre todo Latinoamérica Porque a veces lo que sucede en Ecuador Es un vivo reflejo de lo que sucede abajo y arriba ¿No? Y a veces en el centro Ahora que estamos en México Entonces, aquí está la Embajada Y hoy les traigo a dos embajadores Uno de Argentina y uno de México Lautaro Rivara No Rivera Ojo, Rivara Está con nosotros el sociólogo y periodista Y por este lado, acá A mi izquierda Tengo a Manuel Varese Él es mexicano Sí, mexicano, mexicano Aquí, politólogo Latinoamericanista Eso lo aprendí yo Eso lo aprendí yo hoy Ah, bueno, yo también Me encanta esa palabra Latinoamericana Es como para ponerlo en el ahorcado Así, poner L Latinoamericana Me gusta, me gusta ¿Cómo están? Bienvenidos Bien, muy bien Gracias por la invitación, Alondra A soltarse Inaugurar Inaugurar programa Y a soltarse porque estaban hablando bastante Así que vamos a soltarnos Vamos, vamos Tú tranquila que yo nervioso Como dice, no te preocupes Aquí nos soltamos todos A ver, yo ni siquiera sé por dónde empezar Porque hay tantos temas Hay tantas preguntas Hay mucho que está pasando Ya les digo En Latinoamérica Y nuestros tres países También están viviendo muchos cambios Sobre todo Estos últimos años Más que nada Entonces Esto es para Ya les digo Conversar Y tratar de relacionar Y ver qué pasa Y qué nos intercede A todos estos países Y comienzo por Argentina Porque Argentina En estos momentos Siempre veo videos Siempre estoy pendiente De las noticias Y Argentina Está viviendo un momento Bastante problemático Desde mi punto de vista No sé cómo se puede ver Desde el punto de vista De un argentino Y además Me imagino también De izquierda ¿Cómo se ve A un Miley En esta Argentina Con tanta historia? Lo digo en dos palabras Muy argentinas Estamos jodidos Hoy realmente Creo que tenemos Una especie de competencia Entre ecuatorianos Salvadoreños Y argentinos Para ver quién está Más jodido Yo quisiera defender Que Argentina Está ganando la competencia Veamos al final del programa Voy a ir anotando Estamos en un momento difícil No es un secreto Para nadie Nuestro presidente Javier Miley Es Según sus propias palabras El máximo referente De la libertad A nivel mundial Y el segundo jefe de estado Más importante Después De los Estados Unidos Si es que vuelve al poder Donald Trump Él se auto percibe Como una figura Así de importante Y está haciendo la Argentina Un experimento Absolutamente Brutal Absolutamente Conservador Y generando Lo que él mismo define Y lo dice con orgullo O sea Lo dice como autologio No como autocrítica El ajuste económico Más importante De la historia De la humanidad Insisto Para esa autocrítica Es autologio Entonces Partimos de un personaje Que lo habrán escuchado Lo habrán visto en videos Bastante histriónico Sí, parecía una caricatura O sea Cuando estaba Miley en campaña Yo nunca pensé que Argentina jamás va a votar Por un Miley Pero bueno Ecuador votó por un Novoa El tema es que pasó De caricatura A presidente de la república Y no nos enteramos Qué pasó en el medio Y hoy nos gobierna Esa caricatura Y tiene un programa Político y económico Claro Y cuando tú dices Experimento Esto es un experimento Que él hace O es un experimento Al que Argentina También dio paso O sea Vamos a probar Ya tuvimos el kirchnerismo Ya tuvimos esto Vamos a ver qué sale ¿De dónde sale este experimento? Hay algo de eso Hay algo de Venir de dos gobiernos De signos muy diferentes Claro Que experimentaron A priori modelos Que ideológicamente Estaban en las antípodas Y que en algún sentido Ambos fracasaron Por motivos diferentes Vos me preguntás No sé hoy ¿Por qué la gente Votó a Javier Miley? Porque la gente Quería bajar la inflación Claro Y la realidad es que Con gobiernos conservadores Como el de Mauricio Macri O filoprogresistas Como el de Alberto Fernández La inflación nunca bajó Entonces hay como Una apuesta De la gente a decir Probemos algo nuevo Veamos si esta persona Que tiene algo particular Porque Vemos como en América Latina Muchos falsos outsiders ¿No? Gente que dice Ah, yo vengo de afuera De la política Y como Bolsonaro Fueron diputados 30, 40 años Miley Si viene fuera de la política Él si es un outsider Y tiene un capital político En el hecho De no ser parte De la casta Entonces creo que Hay una expectativa Que está cifrada En apostar por algo nuevo Claro Y además Lo que veía yo En toda la campaña Es que también Massa no daba otra alternativa Sobre todo económica Que pudiera como Contrarrestarle un poquito A mi ley Entonces dicen Ah bueno Mi ley es algo nuevo Massa ya más o menos Lo conocemos Ministro de Economía Etcétera, etcétera Por ahí no era la cosa Por ahí no era la cosa Imagínate que la primer Principal demanda De la población argentina Era la inflación Y que el campo popular Puso de candidato a presidente Al ministro de la inflación Claro No parece una gran estrategia De campaña Ni de marketing Y obviamente La chocamos Obviamente fracasó Claro No sé si son experimentos Porque por ejemplo En Ecuador también En Ecuador vemos Que la revolución ciudadana Que tiene también Muchos adeptos todavía De hecho es el partido Que tiene más preponderancia Ya digamos Pero también ha tomado decisiones Que uno se queda como ¿Cómo es posible? Que se pueda llegar A nivel político En este caso Pero bueno Voy a poner una pausa En Ecuador Para después seguir hablando Y voy con la intro Acá en México Por si acaso Todos los que nos están viendo Pongan like Suscríbanse Me olvidé de decirles eso Comente, comparta Estamos en ingo.es Aquí en la embajada Se me van a pegar los acentos Ya casi estaba hablando Como Argentina Y ahora voy para el de México Manu ¿Cómo México Es No sé Me dirás Otra cosa completamente diferente A lo que se vive En Ecuador Y en Argentina Tuviste a un AMLO Que hasta el día de hoy Veo así Los puestitos de tacos AMLO Te queremos Eres lo mejor del mundo Y ahora tienes a Claudia Sheinbaum ¿Cómo podemos entender también Todo este proceso De estos últimos años en México? Bueno Muchísimas gracias La verdad Alondra Me parece una excelente Antípoda Pasar de Arconosur Argentina A México Con lo que está sucediendo Porque realmente Es como que El otro lado ¿No? De la moneda Voy a hacer algo Que pues va a ser Un poco divertido Quisiera tomar un poco De Argentina Para venir a México Realmente Lo que dijo Lautaro Concuerdo ¿No? De repente Pusieron como que Entre la enfermedad Y la muerte Más o menos En las elecciones Y pues la gente Escogió Prácticamente la muerte ¿No? Porque De si bien Este No era el mejor De los candidatos Los que propuso La izquierda Y al mismo tiempo La gente dijo Bueno Pues esta es Una forma distinta De hacer política ¿No? Aquí Viene Todo lo contrario López Obrador Hay que saber Que hizo aproximadamente Veinticinco años De campaña ¿No? O sea Nosotros En los gobiernos Progresistas Latinoamericanos Léase Lula Léase Este Petro Léase Evo Morales En general Son décadas De campaña Para poder llegar Al gobierno Que no es lo mismo Que llegar al poder Como muchos Dicen ¿No? Y López Obrador Llega Después de haber hablado Con Raimundo Y Mediomundo Después de haber Logrado Este Recorrer Todos los municipios De México Y además De que ya le habían Robado dos elecciones ¿No? Una del 2006 La otra del 2012 Que incluso se hizo El plantón en 2006 Y demás Entonces Hay todo un proceso Larguísimo De acumulación De fuerzas populares De fuerzas que estaban Con un hartazgo Del exceso de corrupción De la impunidad Del saqueo Incluso yo tengo Algunos compañeros O que son Este Amigos Porque pues uno crece Acá en el país Y tiene amigos Empresarios Que decían No es que la corrupción Estaba De ya no manches O sea Todo era Si la mordida Antes Mordida se dice aquí Para Cuánto tienes que dar ¿No? Para que te den el contrato O sea La mordida Antes era 5% Pues llegó a pasar Al 40% ¿No? Ecuador es como vacuna ¿No? Argentina ¿Cuál es el nombre Que se le pone? La coima La coima La coima Andale La mordida Y todo eso Entonces Dijeron No pues ya Hay que cambiar esto Y claro López Obrador Gana de forma Aplastante Y hace 6 años De una de las Mejores estrategias Comunicacionales Políticas Que tiene América Latina Que es La mañanera Aló presidente Era un tipo De mañanera Que la hacía Hugo Chávez En su tiempo Rafael Correa Hizo la sabatina Pero era una vez Por semana Bueno López Obrador Se dedica Todos los días De lunes a viernes Parado Durante 2 horas De 2 a 3 horas Frente a todo periodista Que quiera llegar A decir Bueno pues ¿Qué onda? Entonces ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres decirme? ¿No? Y el otro Pum, pim, pong Y respondiendo así Y eso hace Que la gente vea La otra versión ¿No? Y ahí Hace una disrupción Tan fuerte En la hegemonía mediática Que el desespero De la hegemonía mediática Empieza a ser así Como de que no Es que Es un autoritario Es que no hay democracia Ahorita Con lo que llega Claudia Sheinbaum Es Con una acusación De exceso De representación Hay exceso De representación De Morena En el Senado En la Cámara Del Congreso Y También en lo que son Las gobernaciones Acá son 32 estados 24 Son de Morena Eso es algo parecido Pasó también en Ecuador En su momento Con Rafael Correa Sobre todo Cuando empezó Las sabatinas Y tenía también En la asamblea Tenía como ciento y pico Asambleístas también Y todo el mundo Empezó a decir Tiene todos los poderes Está presente en todo Exactamente Y esa en realidad Es una cuestión De que si El sistema electoral Está basado Y fundamentado En que La elección popular Es lo que permite Tener La fuerza Para poder hacer Cambios estructurales Más profundos Pues bueno Estás jugando Dentro de lo que dicen Las reglas Entonces Esos ataques De la derecha Y de la ultraderecha Oligárquica Y demás En realidad No tienen ningún Fundamento jurídico No tienen ningún Fundamento Más que los intentos De golpe Que ya se han intentado En distintos países ¿No? Aquí Por ejemplo Cuando iba a pasar Ya vamos a hablar Un poco más adelante De lo que es La reforma judicial Que es Este Una forma De Adelantarse A lo que Está sucediendo En todos nuestros países Con todos los dirigentes De izquierda O del progresismo ¿No? Que es Yo te ataco A través de lo jurídico Para sacarte De la carrera ¿No? La politización De la justicia Exactamente Algunos dicen La judicialización De la política Pero yo prefiero La politización De la justicia Porque la política Existe en todo lado Pero ¿Qué política Están metiendo En la justicia? Eso me parece Lo más correcto ¿No? ¿Qué políticos Y qué actores políticos Son los que están Metiendo mano En la justicia? Y ahora Perdón que te interrumpa Más allá del tema Evidentemente Lo de la izquierda Y la derecha Siempre va a haber Esa disputa La derecha Cuando llega un gobierno De izquierda El primer día Le está diciendo Ahí está Un dictador A pesar de que haya 70, 30 ¿No? Un dictador Etcétera Siempre va a haber eso Pero más allá De esto De las mañaneras Y de estas estrategias De comunicación ¿Cómo ve O cómo piensas tú Que vio el mexicano Estas mañaneras O la gestión Per se De AMLO O sea ¿Sí tuvo esa aceptación A pesar de que la prensa Estuvo atacando Todo el tiempo? O sea A ver No se puede decir Que tuvo una aceptación Completa Y total Durante todo el sexenio Hay momentos Muy duros Que sucedieron ¿No? Durante el sexenio Y hay cuestiones Que no fueron resueltas También ¿No? Si bien López Obrador Logra hacer Varias de las cosas Que se había propuesto Entre ellas Retomar Lo que son Los servicios principales Como el agua La electricidad Pemex Ahora Que incluso Claudia Está impulsando Para hacer las Empresas estatales Y que no estén En el marco Del mercado Y del capital internacional También se hizo Todo lo que eran Los programas De bienestar Que es una forma De redistribuir La riqueza Él lo logra De forma muy sólida Incluso Siendo muy atacado Cuando por ejemplo Acá hay una expresión Que se llama Los ninis ¿Ya? Los ninis Y se lo come Allá también Son los jóvenes Que recibían Reciben Una ayuda del gobierno Y la oposición decía Es que ni estudian Ni trabajan Son los ninis Porque ahora reciben eso Pero en realidad A nivel sociológico Lo que sucede Es que Si no estudia No trabaja Y recibe un dinero Eso quiere decir Que él por lo menos No está en el En el crimen organizado No está en drogas Y no está en eso Y si no que está Utilizando eso Pues justo para Ver cómo Echa su vida adelante Entonces Toda esta parte De López Obrador Fue muy efectiva Ayudó a los adultos mayores Este Aseguró Lo que es el seguro social También Entonces todo eso Logra Juntar Una especie De convergencia popular Diciendo Pues estamos bien Nos está yendo bien Y además Los empresarios También ganaron Más lana O sea Más dinero Entonces Hay como que Él sale con 80% De aprobación Tras una gestión De este lado Casi No diría impecable Pero sí muy sólida Muy sólida Pero hay deudas La violencia La violencia En México No se puede negar No se puede dejar de lado Continúa La otra deuda gigante Que hay Es que sucedió Con los 43 estudiantes De Ayotzinapa Y no logra Alejandro Encinas Quien es una persona De las más sólidas Fuertes y consecuentes De Morena No logró Ser disruptivo Al interior De la maquinaria Judicial Y en este caso Militar De lo que realmente sucedió Ya ok ok Y eso Esos son deudas pendientes Y también Por supuesto El tema de La violencia A las mujeres Que ahora llega Claudia Con un espacio Muy esperanzador Estamos en los 100 días Como le dicen De luna de miel Donde todo es Mucha expectativa Estamos todos Por supuesto Muy contentos Ya está de acuerdo Conmigo ahí La güera Estamos todos Muy contentos Entre mexicanos Se apoyan así Exactamente Revolucionaria Es de las adelitas De las adelitas Entonces llega Claudia Sheinbaum Con esta deuda histórica Y hay que decirlo 200 años De república 66 mandatarios La primera mandataria Díganme Si eso no es Un patriarcado Una cuestión Machista Que no solo en México En todo el mundo En general No yo lo veo Desde Ecuador Cuando vi eso Primero decir que El movimiento feminista También de México Es el que nos ha También Bueno Voy a hablar individualmente Pero al menos a mí Me ha impulsado mucho A mi lucha Y a seguir en lo que creo Porque A ver En un país Extremadamente machista Y eso hay que decirlo Porque lo conoce todo el mundo Si yo sé que tal vez Está tratando de salir de eso Pero de que es machista También Y ver a las mujeres En la calle Y ver a las mujeres Derribando estatuas Y ver a las mujeres Con su pañuelo Y ver a las mujeres cantando Es una cosa Que al menos a Ecuador También nos ha llegado mucho Entonces Ver a una Claudia Sheinbaum De repente Con toda la crítica Que también llegó Por parte de mujeres feministas Que eso será en otro programa Ya estoy viendo a la invitada Viendo eso También Igual llega una mujer Pero a ver Científica Y como ella misma dice Mamá, abuela Y también ama de casa ¿No? Porque por ahí salieron Algunos temas Y voy contigo Y no a Argentina Sino al mismo México Lautaro ¿Cómo ves tú también Toda esta llegada De AMLO Pero después de Claudia Sheinbaum Desde el sur ¿Cómo se ve México? ¿Y qué representa también Para la política latinoamericana? Bien Yo tengo ahí Un primer debate Que es en esto De qué salió bien En lo que salió bien Y qué salió mal Donde la chocamos Y aún como comunicador Porque lo digo Como comunicador Creo que a veces Le damos demasiada importancia A la comunicación política La comunicación política Transmite realidades No las inventa AMLO podría haber Hecho mañaneras En vez de una vez por día Una vez por hora O podría haberlas hecho De 15 horas Porque tiene la capacidad De hacerlo Porque le gusta hablar Bastante Y hace como Esas fugas históricas Y se va al pasado Pero si vos no tenés Una realidad Concreta Material y económica Que comunicar La comunicación magia No hace A eso me refiero Porque en la Argentina Hubo balances del tipo Falló la comunicación política Es problema Del estratega digital Nos faltaron TikTok Redes No, no, no Hermano, hermana Falló la economía Y lo decía un poco Manu Si acá hubo Y hay una buena valoración Del presidente saliente No es porque todos sean Humanistas mexicanos O todos sean fanáticos De Benito Juárez O todos anden Vestidos de guinda Por la calle Sino porque hubo una serie De políticas económicas Sencillas Que afectaron A todo el mundo Y esto dicho Y es interesante Por la misma gente De la derecha mexicana Yo estuve acá En la conferencia De la CEPAC Que para el que no sabe Es como el gusto De los fachos A nivel mundial Donde se juntan A transmitir su odio Y hacer sus balances De por qué su odio No logra ser mayorías Y ellos mismos Lo decían Se recomendaban Entre sí Che, no le pegues A Andrés Manuel Porque la gente Lo quiere Y si vos vas a hacer Campaña A la casa De la doñita Que tiene el póster De Andrés Manuel En la calle No le critiques La política social Ni las transferencias De ingresos Porque todos están De acuerdo De izquierda y de derecha Jóvenes y viejos De arriba o de abajo Entonces yo creo Que es la economía No me quiero poner cuadrado Pero creo que la economía Es mucho muy importante Para explicar la realidad Y acá se hicieron Una serie de reformas Que creo que son Moderadas Tampoco es que Se expropiaron Los medios de producción Que se habían intentado En otros países De América Latina En la primera ola Y que habían funcionado bien Se repite la receta O casualidad Funciona Porque a la gente Le gusta vivir mejor Entonces yo pondría Por lo menos Mi balance De lo que acá salió bien Primero en lo que se hizo En términos de economía O sea Economía y además De que AMLO Sí tenía que comunicar Entonces podía Perfectamente Exacto No es que se parara Y hablar cualquier cosa Si no tenía que hacer Exactamente O sea Haber indicadores El incremento Del salario mínimo De la población mexicana Es incontrovertible Por más facho que seas No lo podés negar Entonces yo creo Que hubo unas cositas Que fueron Después fueron bien comunicadas Yo no estoy quitándole mérito A eso Pero hubo algo Del orden De la economía Ya Y al contrario En la Argentina Cuando las cosas Empezaron a salir mal Fue porque falló La economía No la comunicación política Ok Y eso pasa que Ecuador A mí un analista También me dice eso O sea No puedes comunicar Si no tienes absolutamente Ningún tipo de gestión Entonces el gobierno Por ejemplo Ahora de Daniel Novoa Claro que se ha pasado Haciendo TikToks Y son TikToks Que puedes comunicar Todo un gobierno En 30 segundos Porque no has hecho Absolutamente nada En este momento De apagones De crisis económica Absolutamente No tienen que decir Entonces están tratando De reaccionar A la oposición Para decir Bueno Ustedes nos están Violentando a nosotros Porque efectivamente No tienen que comunicar Justo Yo ahí respondería Y de acuerdo con lo que dice Lautaro Pero historia que no se cuenta Es historia que no existe Y eso lo dice La misma Claudia Sheinbaum Y lo que sí se ha hecho Es justamente comunicar Incansablemente Todo lo que se está haciendo Porque otra cosa Que sucede Es que realizas Y no comunicas Y eso ha pasado En muchos Muchos espacios De grandes movimientos Incluso le pasó Al gobierno De Dilma Rousseff Que no tenía Ese poder de comunicación Bueno Brasil Es un caso Donde no Son huérfanos De prensa La izquierda Es huérfana De prensa Tiene que incluso Lula Intentar hacer Algunas negociaciones Ahí con Globo Y con otros Para que puedan Comunicar más o menos Lo que se está haciendo Entonces yo creo Que se sumarían Esas cuestiones Y es la comunicación De hecho Como bien decíamos Las acciones Políticas Económicas Pero también Una territorialización De esa comunicación A través de los militantes Esa parte Es crucial Y fundamental Hay muchísima gente Que se ha puesto La camiseta Que ha ido A lugares Donde incluso El crimen organizado Está a favor Del pan Expressamente ¿No? Porque pues les interesa Mantener sus business Y todo Y que arriesgaron Sus vidas Y que están haciendo Esa comunicación Política Mucho más allá De verla por el celular Entonces estoy de acuerdo De que no es Únicamente la comunicación Política Por supuesto Que no lo es Pero no hay que Dejarla de lado Y eso es algo Que sí ha sucedido Y muy de acuerdo Con lo otro Que comentas Alondra De que no hay Nada que haga El otro Pero que comunican Porque no dejan De comunicar La última actualización De Ecuador Es Le quitan El derecho de visa A Rafael Correa A la familia Al encarcelado Al vicepresidente Jorge Glass Toda nuestra solidaridad Que fue extraído De la embajada de México Violando todos los Tratados internacionales Y fue secuestrado De la embajada de México Y este ¿Qué hacen? Bueno pues justo Diez horas de apagones El ministro pone la renuncia Al ministro de electricidad No recuerdo Gonzalvez Gonzalvez Pone la renuncia Pum Vamos a Estados Unidos Dice que le sacan la visa Oye Además A los hijos Y a la esposa Como una cuestión Hereditaria O sea Si mi papá Hace algo Entonces Los hijos También ya Como se dicen Aquí nos chingamos Y voy a decir Una cosa Porque lo hablaba Justo hoy Con Tupa Con respecto a esto Primero El gobierno De Daniel Novoa Es un gobierno De cortinas De cortinas De humo Constantes O sea En el momento Por ejemplo De que a mí Me quitan la visa Y me iban a deportar Era porque el mismo día Que yo tenía que salir del país Daniel Novoa Iba a quitar Iba a quitar los subsidios O sea Subsidios Que además Años antes Junio de 2022 Y octubre de 2019 Había movilizado Un montón de gente A la calle Precisamente Porque era una cosa Totalmente necesaria ¿No? Y a partir de ahí Te puedo dar Millones de ejemplos Pero en este caso Y lo hablaba hoy Porque me preocupó Porque vi un comentario Escuchen esto O sea Hace poco yo entrevisté Andrés Arauz Acá Y Andrés Arauz Me está comentando Y me dice Tengo información Y lo hicimos De forma jocosa No tengo información De que Daniel Novoa Estuvo Que iba a dar Una conferencia En Yale Y Yale le dijo Exacto Digo Daniel Novoa Y se pone Sí Y que dice Iba a dar una conferencia Y pero que Yale Le dijo que no Que no lo querían Porque era un violador De derechos humanos Por el tema De la embajada Era lo mío Etcétera Entonces lo mandaron votando Obviamente yo aprovecho Porque yo estoy Evidentemente En contra de estos Gobiernos fachos Aprovechamos Subimos el video Y esto se hizo muy viral Al día siguiente El gobierno Mira Si yo te muestro Los documentos Supuestamente oficiales Tú te ríes Porque la güera Podía hacer estos documentos Porque era En Photoshop Firmas En Adobe No sé qué Del embajador Era evidente Que era falso Que eran tratando De demostrar De que no De que efectivamente Él canceló Antes de los incendios En Quito Y justo Hoy veo Lo de Correa Que no le permiten El ingreso Yo no lo había relacionado Hasta que vi un comentario De X persona En mi Instagram Que dice Ahí está Ahora Correa Y a Glass No lo quiere Y no sé por qué Se me dio como una especie De luz Así como digo A ver Este tipo es un frívolo Un violento Es un loco Probablemente Probablemente Allá Como tienen las conexiones Con el Comando Sur Y todo lo demás Es Ayúdame Porque yo no puedo quedar mal O sea Díganle No elegibles A Correa y a Glass Te lo juro Que yo puedo hacer Una teoría de conspiración Y no tanto Yo creo que Ahí hay algo Que es un modus operandi Común de las derechas Y ahí si se conectan figuras Como Novoa O como Milley O como Bukele O como Trump Si vuelve O el que sea Que es La pregunta que hacía Manu ¿Qué comunican? ¿O qué construyen Cuando no tienen nada positivo Que comunicar? Invento chivos expiatorios Invento enemigos Hago operaciones de prensa Tiro carpetazos Decimos en la Argentina Cuando te tiran Tu expediente judicial Ahí que te hizo Algún servicio de inteligencia Inventas o lo reconfirmas Y eso es realmente común Y eso también es parte De la guerra judicial O de la guerra política Por vía judicial Porque yo aniquilo Un adversario En la Argentina Y yo creo que en eso Hasta el gobierno de Milley Abusa más de ese recurso Todavía que Novoa Todos los días Hay una medida Que son medidas efectistas Un día cerré el INADI Que es el instituto Que combate la discriminación Y obviamente Te metí una medida Ultra neoliberal El mismo día El otro día Tiré algún comentario Contra el movimiento Derechos Humanos Un día cerraron El organismo encargado De buscar a los niños Y las niñas Apropiados por la dictadura militar Pero no es Y este es el punto para mí No es solamente Maldad En un sentido puro Y metafísico Es una estrategia Política De construir Chivos expiatorios De distraer Y en eso Novoa y Milley Están sacados Pero son de la misma madera ¿Y eso es algo Exclusivo de la derecha? ¿O la izquierda también Puede utilizarlo en su momento? Mira, yo creo que ahí Yo quisiera retomar una cuestión muy importante Hay una lucha por estos movimientos de derecha A favor del memoricidio ¿Qué es el memoricidio? Es destruir la memoria colectiva de pueblos Y de movimientos Y que hace que cuando tú cuentas una historia distinta A la que se ha venido construyendo desde abajo Desde los movimientos populares De las Madres de la Plaza de Mayo Aquí desde lo que pasó en 1968 Con los estudiantes de Tlatelolco Asesinados y masacrados Más de 300 según The Guardian Todo eso Lo que están haciendo es Esta derecha Decir, eso no importa Incluso Vamos a olvidarnos completamente Porque en el caso de Argentina Si me vas a permitir Se dice No También fueron víctimas Las víctimas de los terroristas Entonces Equiparan A los 30 mil Desaparecidos Secuestrados Y demás A Los movimientos armados Que hicieron De hecho Víctimas Y por supuesto Que hay que condenarlo Pero Se lavan las manos Claro Y en estos ataques constantes Que acaba de decir Lautaro Además Es una lógica comunicacional Política De olvídate de lo que pasó antes Sí Olvídate No importa Es como una estrategia de saturación Digamos Es una infodemia Exacto Es una saturación De que tú vas agarrando El celular Y ves esos videitos De un minuto ¿No? Y no hay ninguna secuencia Entre un video y otro ¿No? O sea Tú ves un gatito Divirtiéndote Agarras de repente Y es un gol de Messi Golazos De hecho De paso Este Ves de repente Lo que dice Milley De repente Lo que dice Este Maduro Etcétera Pero además Te van metiendo En esta idea De transformación cerebral Y estoy hablando Como especie ¿No? Como homo sapiens De que Ah bueno Pues lo anterior Ya no importa Lo anterior Ya no importa Y así Ahorita ¿Qué hace Milley? Durante toda su campaña Lo que dijo Lautaro Una cosa nueva Ah que la pinche motosierra Ah que este Vamos a tumbar Todo el esto Ah que En contra De Cristina Que es una terrorista O que dijo Incluso De De El presidente De Colombia Petro ¿No? Dijo No es un terrorista No sé qué De López Obrador Es un ignorante Un punto Todo es el show Y de dónde viene Esta política De Trump Trump es uno De los maestros Del showman Y va Y del fake news Y del fake news Y total del fake news También Entonces esa es una De las partes De la lectura ¿No? Y yo creo que además Hasta altera La percepción del tiempo Si uno habla hoy Con una argentina Una argentina Te va a decir Seguramente Que siente Que Milley gobierna Hace 45 años O sea Esa misma lógica De saturar Con información Con hechos Con ataques Hacen que el tiempo Pase diferente Gente es increíble Cuando uno dice Pero Milley No llegó al año Todavía Faltan 3 años Y un poco más A qué velocidad Va esto O sea Se vuelve tortuoso Y es una estrategia De hecho hay un concepto Que es ese Que es censura Por saturación Hoy no hace falta Que te prohíban Tu libro Tu cátedra Tu disco Tu programa De streaming De izquierda Te saturan Te inundan En un mar de porquerías En un mar de contenidos Falsos De fake news Es una estrategia Comunicacional Digamos Yo lo decía Lo mismo hace Novoa Por ejemplo Hay un Digamos Cómo decirlo Un punto sensible La vieja confiable En estos momentos Sobre todo Que se está viviendo Inseguridad Que es la base de Manta La maldita base de Manta Como si la base de Manta Nos hubiera hecho Suiza en algún momento O cualquier Pero no Pero entonces Viene Daniel Novoa A decirte Queremos reformar La constitución Para que efectivamente Puedan volver bases Porque además De que te metimos El dedo Con el 15% Del IVA Como no nos funcionó Tenemos que traer A Estados Unidos Entonces viene Este Estados Unidos Como salvador Y viene el Comando Sur Y él es el que hace Este tipo de cosas Y viene el que está dirigiendo Porque el que está gobernando El país Es el Comando Sur Daniel Novoa Y yo aquí hablo Con la gente Y digo Señores Ojalá pudiéramos Tener un poco De conciencia Y un poco de memoria De que fue lo que hizo Estados Unidos En Latinoamérica En los años 70 Y lo que sigue haciendo O sea No es que Exacto No es como Ah bueno Te acuerdas de los años 70 Si lo leí en un libro No lo que sigue haciendo ahora Y eso O sea La gente como no tiene memoria Pero no nos vayamos A los años 70 En Ecuador Hubo un momento también Donde hubo tranquilidad ¿Aquella anda con una cerveza En la boca? Está 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 llegando la adolescencia Aquí por si modelo Nos quiere auspiciar Esta güera Mira le encanta Le encanta Entonces bueno Vamos a buscar por acá Contrata el decoro La sacamos de cámara Entonces Claro O sea Hubo un momento Y ahora Cuando tú le preguntas A los mismos jóvenes Incluso O no tanto a los jóvenes A los que vivieron En esa época Te dicen No para nada Siempre Ecuador ha sido así O sea Por eso necesitamos un Salvador Porque siempre ha sido así Y esa es la estrategia Yo sí quisiera Nomás estoy Completamente de acuerdo Con lo que has dicho Una cuestión nomás Eso de que la gente No tiene memoria Yo creo que No es así Ok No es así Lo que sí creo Es que hay Un bombardeo Sí Un bombardeo continuo Porque no es que la gente No sepa Lo que tenemos que preguntarnos Ahorita es ¿Qué está sabiendo la gente? Ya ¿De qué se están enterando? Y de qué no se están enterando ¿No? Lo que lo dijo un poco Ahorita Lautaro Y tú también Como que de repente Empiezan a encerrar Estas cámaras de eco Sí Donde nosotros creemos Que estamos siendo escuchados Que estamos siendo vistos Cuando Elon Musk Programas como este Muy seguramente Es lo último que quiere Que se sepa Claro Y esa parte Por eso digo que aquí Hubo la comunicación política Y la militancia La gente se reunía Como en estas reuniones Y se sigue reuniendo En muchos lugares Para poder hablar De las cuestiones De los problemas locales En pequeños espacios Pero también De las respuestas Que está dando El Estado Y ahí quería Comentar algo Que también Completamente De acuerdo con lo que dices No es que pasa En los años 70 Sigue pasando Aquí el embajador De Estados Unidos Se llama Ken Salazar Claro Ya Él Durante Lo que fue La reforma judicial Que es una de las reformas Más arriesgadas Que está haciendo La cuarta transformación Como se llama aquí Que es Morena Sí Este Hizo una alusión A Irak Y Afganistán Directamente En el mismo discurso Diciendo Allá no hay Sistema de justicia Ya Ok Y después hablo de México Inmediatamente diciendo La reforma judicial Aquí es un peligro Para lo que es Como se está realizando Para Afganistán ¿No? Como el meta Exactamente El meta mensaje Así Y lo primero que hizo López Obrador Con toda la dignidad Y la soberanía Del país Le dijo Ponemos en pausa Las relaciones Con Estados Unidos Después de sus comentarios Completamente Lo opuesto De lo que hace Este Mequetrefe de Novoa ¿No? Que es Literalmente Grigos Échame la mano ¿Qué hago? O sea Túmbame a Correa No sé Haz algo Invéntate algo ¿No? Y eso Nomás para terminar El argumento ¿Qué hace ahora La nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Termina la pausa Con que en Salazar Podemos volver a entrar En contacto Pero a través De la cancillería ¿Qué quiere decir? A ver Mi rey Con todo respeto Ahorita Tú ya no vas a llamar A la secretaría De economía Directamente Para ver Qué gringos Quieren hacer Business Con quién Y quién no Tampoco vas a llamar A medio ambiente Para saber Dónde se puede poner El próximo proyecto Extractivista Diciéndolo De forma figurada ¿No? Este Ya lo que vas a hacer Es a través de cancillería Y nosotros Como México Pues vamos a ver De tener estas relaciones Y eso lo dijo En su nueva Que se llama No es mañanera No se llama Conferencia matutina Pero es la continuación De las mañaneras De López Obrador Se quedará como mañanera Igual Se quedará como seguramente Más cortitas Y más sintéticas Yo quisiera tomar Esa pista Porque de vuelta Me parece interesante Para la comparación El tema Estados Unidos Y militarización Yo creo que México Es uno de los países Que se pregunta Cómo salir Después de tantas décadas De guerra contra el narcotráfico Guerra sucia Militarización de territorios Se está haciendo Bien o mal Y ahí coincido Con algunas cosas Que decía Manu Que hay que balancear Me parece más críticamente En el resto De los países Donde están gobernando Gobiernos de extrema derecha El camino es el contrario Nos están queriendo militarizar Les doy información Muy, muy Pero muy fresquita Nuestro ministro de defensa Acaba de anunciar Que la Argentina Va a mandar militares A una fuerza multilateral Conjunta Que supervisa El estrecho Dormuz Que si no saben Dónde queda Queda entre el Golfo Domán Y el Golfo Pérsico Por ahí pasa Cerca de un tercio Del petróleo mundial Zona que está en conflicto Porque los hutíes de Yemen Están atacando las barcazas En solidaridad Con la lucha Del pueblo palestino El gobierno de Argentina Está mandando militares Para allá ¿Qué tiene la Argentina Que ir a hacer A pelearse Con los hutíes de Yemen Al estrecho Dormuz? Absolutamente nada ¿Y eso por qué pasa? Porque nuestro presidente Tiene un alineamiento Ideológico Con los Estados Unidos Que además Está absolutamente Trasnochado Él se imagina Un Estados Unidos De la Guerra Fría Digamos De la ECA Del 70 Del 80 Del gobierno de Argentina Un Estados Unidos Que además No existe Y además Tiene un alineamiento Que para mí Es más problemático Que es confesional Con el Estado de Israel Porque el presidente Milley Se está convirtiendo Al judaísmo Entonces Esta gente Está confundiendo Su credo personal Y su amor personal Por los Estados Unidos Con los intereses De millones de argentinos Y nos quieren llevar Escenarios De militarización De territorios De conflicto De violencia Que Argentina Felizmente Aún con todos Nuestros problemas económicos No tuvo Nosotros no tuvimos Los problemas de violencia Históricos Que tuvo México Colombia Aparte de Centroamérica Es una de nuestras Todavía bondades relativas Y las quieren destruir Ya Y en eso Un vínculo muy estrecho Y subordinado A Estados Unidos Totalmente subordinado Es el ser Totalmente subordinado Que de hecho En muchos de los Ahora Los discursos Que se dan en Ecuador Es que Si tú no tienes visa De Estados Unidos Eres un inservible O sea No puedes De hecho Un consejero Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Dijo ¿Cómo vamos a tener Una vicepresidenta Que no tenga visa De Estados Unidos? Y tú dices Jesús bendito O sea Como si eso fuera Ya una categoría Para tú ser un candidato O ser ya Elegido presidente O sea Si Estados Unidos No te avala No te apoya No está ahí Para gobernar Co-gobernar contigo Entonces No puede O sea Simplemente Y el sentido Es solo algo Quería agregar Antes de tocar Un tema importante Que es el tema De los militantes Nosotros lo hablábamos También aquí En el programa Y es que México También en ese sentido No sé Argentina Me lo comentarás Es que México También tiene un sentido De soberanía Pero estupendo Que no sé La historia No sé cómo lo ha Determinado de esa forma Pero en México El tema de la soberanía El tema del sentido De patria Sentido de país Sentido de orgullo También es como un ejemplo Para los demás Por ejemplo Yo vi cuando Claudia Sheinbaum Asumió el poder O el gobierno Como tal No vino el rey de España ¿Por qué tiene que venir El rey de España Si no ha pedido disculpas Con todo lo que le hizo También ¿Verdad? Y tú dices Jamás Jamás Un no boa Se va a atrever ¿Cómo no va a invitar Al rey de España? ¿Cómo no va a invitar A un embajador? ¿Cómo va a perder Esa relación? Entonces El sentido ese de orgullo Que no es un orgullo Totalmente subjetivo Sino que tiene mucho que ver Con cómo gobiernas tú Creo yo que en Ecuador Se ha perdido muchísimo Muchísimo Desde hace siete años Aproximadamente Y hay que decirlo Se ha perdido Porque recordemos Que el gobierno De Rafael Correa Fue muy tajante Con decisiones Que tomaba también Estados Unidos Con temas de tratado De libre comercio Y todo lo demás Y les dijo A ver, espérense un momentito O sea, aquí no Y aún así El otro día ponía en la carta De que trataba de ser Lo más conciliador Y que la culpa era de él No lo sabemos, ¿no? Pero digamos en ese caso Pero antes de volver De seguir con ese tema Los militantes Y hay una cosa Que a mí me quedó En la conversación Que tuvimos la otra vez Que estábamos en grupo Porque todo esto Es la continuidad formal De cosas que fueron Por otro cauce ¿No? Con algunos mezcalitos También que lo blanquimos Chicos, suscríbanse Sea parte de las membres Y espero que les esté gustado También este programa La Embajada Por ahí vieron a la güera Que me destruyó una pluma Que he tenido por más de un año Pero bueno Ya no existe Pero estaba emocionada Ahora Esto a mí me gustó mucho Que tú mencionaste Que es el tema De la organización O sea Y tú hablabas de militantes O sea No es solo la comunicación política Sino militantes Y la organización Es tan importante Precisamente Sobre todo Esa organización De izquierda En ese sentido Para poder volver O llegar al poder No solamente confiar Hay movimiento Donde hay partido En principio Al peronismo Que fue una concepción Hubo una especie De fase Entre un montón De conquistas Uno ve la constitución De Ecuador Y es como la de Bolivia Un ejemplo No para América Latina Para la humanidad A mí me parece conmovedor Haber establecido derechos De los pueblos indígenas Colectivos De la naturaleza Es un legado Para la humanidad Eso a mí me llena De gratitud Incluso como latinoamericano Ahora Para que eso se sostenga Tiene que haber algo Organizado A nivel de cash Yo creo que en Ecuador Es el movimiento indígena Pero el movimiento indígena De Ecuador No es como en Bolivia El 60, 65, 68% De la población Entonces Hacen falta Otros movimientos Si queremos sostener Los procesos de cambio Ya Humilde opinión A ver Necesito que me prestes Tu pluma Ya nos estamos robando cosas Esto ya es un despelote Esto ya Se desmadró completamente Este Hace falta Otros Ya Y en ese caso ¿Cómo ves tú? ¿Cómo valoras tú el tema? Primero te pregunto Desde Ecuador Porque también sé Que tienes mucho conocimiento Con lo que pasa en Ecuador Pero ¿Cómo ves esto De la organización En Ecuador? Y además Guiarnos un poco De cómo es esta militancia También en México Que logró también Que Claudia Llegara Después de un AMLO Que pudo haber un cambio O sea No era como decía la prensa Que AMLO El dictador El que se iba a quedar AMLO AMLO se fue Dejó Y ya Pero pudo haber un cambio Terrible para México Totalmente Bueno Yo voy a comenzar Por uno de los puntos Que dijiste Que es lo del rey de España Que me parece genial Lo que hayas tocado No quieren reconocer Que es otra cosa Son dos cosas distintas Entonces Tomando ese punto Ya pasando a la parte De la organización Yo creo que en Ecuador Efectivamente Los más organizados Son los indígenas Y en todo sentido ¿No? Yo tuve la oportunidad Que tumbaron tres gobiernos En diez años Claro Que tumbaron tres gobiernos En diez años Exactamente En diez años Sí Solamente ese sector Ahora ¿Qué sucede? Este No ha habido Lamentablemente Como un crecimiento De esa organización Hacia otros sectores políticos Que no son necesariamente Los indígenas ¿No? Y al mismo tiempo Esta falta De coordinación Y de ceder En favor De un movimiento Político Más amplio Que logre Derrocar Esta derecha Extractivista Neofascista Durísima Contra todos los movimientos Es también culpa De todas las izquierdas Que están ahorita En Ecuador Y eso Yo lo quiero decir Así Con las consecuencias Que sé que conlleva ¿Por qué? Porque No podemos Poner Nuestros egos Y nuestras visiones Por encima De toda La gente Que está pasando Por el Darien En Panamá Huyendo de la miseria ecuatoriana Eso No debe ser una elección Nosotros lo que tenemos que saber Es que Lo más importante Ahorita Es que No gane otro gobierno Que siga echándole la culpa A todo lo que es Correa A todo lo que es La revolución ciudadana A todo lo que son los líderes Exilados de la revolución ciudadana Que además Es una estrategia Como ya de cierta forma Le decía Lautaro Antes En los años 70 Se echaban a 10 mil personas Tenías una organización De derechos humanos Incluso evangélica O católica O cualquier cosa así Bum Te perseguían Ahora Ya aprendieron A perseguir Solo a las cabezas A los que son lideresas Y líderes políticos Que Dice Ya pues ya con estos Vamos desarmando Vamos desarmando Y la gente que se queda Por supuesto Que hay un temor Muy fundado Muy fundado De decir Hasta donde puedo Este Menear en cuestiones políticas Si no te meten preso Como hicieron con Jorge Glass Como hicieron con Paula Pavón Como hicieron con El compañero Cristian Si Y ahora Esto justo Viene Un proceso de unión de izquierda Sobre todo en Ecuador ¿No? Y Y esto de los egos Es importantísimo Porque cuando hablamos de eso En los de mis seguidores También Como que no les gusta Que a veces Hablemos de estos temas Movimiento Indígena Tiene una organización Que a veces Y tengo que decirlo Claro A veces a mi me desespera Porque yo digo Ya hay que tomar Ya hay que hacer Ya hay que tomar acciones Sobre todo Con esta rapidez Porque miren Anohua lo que está haciendo En once meses ¿No? Lo mismo prácticamente Que en mi ley Está destruyendo un país entero Pero claro Por ejemplo Cuando entrevistábamos A la unidad Leónidas decía Yo no puedo firmar nada Hasta que yo no hable Con toda la CONAIE Hasta que yo no hable Incluso con la derecha De la CONAIE Porque también hay Ese sector En este movimiento ¿No? Pero ahora veíamos Lo de la unión De las izquierdas En Ecuador Que para nosotros Fue maravilloso Sin embargo No se dio Como queríamos Esperemos que en estas elecciones Sobre todo Haya un apoyo Porque hay algo Porque hay algo que tú mencionas El tema de los egos Si nos ponemos a ver Primero El nulo ideológico Que es totalmente Aceptado Es parte de la democracia Yo nunca he estado No quiero estar en contra de eso Pero el nulo ideológico Es el que puso también A un Guillermo Lazo Pero por otro lado Muchos de estos Personajes Que se dicen de izquierda Apoyaron directamente A Guillermo Lazo También apoyaron directamente A Daniel Novoa Entonces toda esa depuración Como decía Leonidas Giza Tiene que existir En el movimiento indígena Pero por otro lado La RC también Tiene que reconocer Muchísimos errores Porque si estamos hablando De una izquierda Del movimiento indígena Que es un movimiento Tan Tal vez no como Bolivia Pero importantísimo Sobre todo Por una cuestión de mestizaje Una cuestión de sangre Una cuestión de que Pertenecen a ese territorio O sea También fue muy violento En su momento Contra estos movimientos Que tenían total legitimidad De salir a la calle Y decir Para no estoy de acuerdo Con esta precisa forma De hacer izquierda Entonces ¿Cómo podemos pensar Primero En reconocer errores Dejar un poco los egos Como decía el Manu Pero también Poder realmente unir La izquierda Mira Yo creo que en algunos países Circula una frase Que a mí me gusta Que es La unidad hasta que duela Ya Si no duele Si no molesta Si no incomoda No es tan unitario Y yo creo que sería sano Que los progresismos Y las izquierdas Cada tantos años Revalidar una vieja Institución cristiana Que es la del jubileo Es decir Cada tanto tiempo Nos tenemos que juntar Y perdonarnos Las deudas Y las ofensas Todo delito prescribe Todo error Que todos los hemos cometido Todas las hemos cometido Prescribe Si queremos hacer reuniones De unidad Para hacer un pase De facturas Vamos a llegar A Hernán Cortés O mucho tiempo Antes Entonces creo que Ese es un aspecto Sobre Ecuador Puntualmente Yo sentí Insisto No es mi país Pero creo que un poquín Lo conozco Lo he visitado Lo he andado Me parece muy interesante Como país Yo siempre sentí Que con el movimiento indígena No alcanza Y sin el movimiento indígena No se puede Creo que Por lo menos Para hacer una serie De transformaciones profundas Eso tiene que estar Sobre la mesa Si tal liderazgo Si tal confederación No me gusta Yo lo puedo entender Es parte del debate Que se da puertas Adentro Digamos Pero en términos Y me pasa como analista Como sociólogo Viendo esa sociedad ecuatoriana Creo que sin los indígenas No se puede Y siento que a veces En Ecuador Se le pide al movimiento indígena Que haga la parte difícil Oigan Vayan Tomen Quito Y tumben al presidente Y después El presidente El gobernador La figura de acá Lo ponemos los güeritos Digamos Los güeros Como se dice acá en México La gente blanca Ustedes hagan el trabajo sucio Heroico Hagan el cerco Movilícense Cáguense de frío Pasen hambre Tumen al presidente Cómanse los gases Y las balas Y después gobernamos nosotros No es mi idea de unidad No es mi idea de democracia Y creo que ni siquiera Eso es lo que expresa El espíritu tan hermoso De la constitución De Montecristi Que es un país Para todos Y para todas Una constitución Que en este momento También salen estos fachos A decir que es lo peor Que ha podido pasar Y que mire Cómo es posible Que se den tantos derechos Porque los derechos Como le bebe derechos Me salió un poquito Me salió un poquito Me salió también de todo No sé qué es Es que esta es la embajada Esta es la embajada Los embajadores Seguimos conversando Con Lautaro y Manuel Y vamos otra vez Y vamos otra vez Porque los he utilizado Tengo que decir Los he usado No he utilizado Los he usado Para poder entender Un poco qué pasa En mi país Ecuador también Pero este Por ejemplo En esto de la unión De las izquierdas Analicemos un poquito También a Colombia Recuerdo Y no estoy Ensejada de todo Lo que sucede También en Colombia Pero recuerdo Que decían Petro también llegó Conversando Con esta derecha También No solo con la izquierda Sino conversando Con la derecha Y cuando pasaba La unión de las izquierdas En Ecuador El mismísimo Correa Decía Hay gente Que está ahí Que de izquierda Que yo ni siquiera Quiero hablar Que prefiero hablar Con la derecha Pero Este concepto Que tenemos a veces Nosotros Como de izquierda Pura No sé qué Cómo puedes hablar Con un facho O sea Cómo puedes realmente Unirte a esta persona Cómo Cómo podemos también Para poder ganar terreno En estas elecciones O en las que vengan Poder hablar Con este sector También Un poco conflictivo Que después Nos pueda hacer el golpe Creo que eso es difícil Digamos Y ahí tenemos Experiencias Más o menos Felices Depende A ver En el caso de Colombia Que vos citabas Efectivamente Petro Hace una alianza Muy amplia Y cuando llega El gobierno Hace a nivel Parlamentario Una alianza De unidad Que dolía Dolía En la memoria Histórica Del pueblo colombiano Con sectores conservadores De derecha Que fueron parte De la política Paramilitar O sea Realmente Una alianza Muy amplia Lo que pasó En el caso puntual De Colombia Y creo que los Ejemplos no son Extrapolables Mecánicamente Es que esa derecha Empezó a boicotear Absolutamente todo Desde el día cero O sea Petro es un Presidente Que llegó Y que a diferencia De otros presidentuchos Improvisados Que teníamos Sabía hace 30 años Que quería para Colombia Tenía un expediente Así con reformas Laboral Tributarias Exactamente Exactamente El tipo Lo venía pensando Desde antes De ser alcalde De Bogotá Y cuando empieza A tirar esas reformas Que para él Son lo básico Él marca el parteaguas En torno a la reforma Estás conmigo No estás conmigo No es Si sos de izquierda O progresista Apoyás Transformar la salud En un sentido progresivo Apoyás que los viejitos Y las viejitas Tengan derecho A una pensión digna Él puso el parteaguas En la reforma Y cuando los sectores De derecha O medio de centro Centro liberales Las empezaron a boicotear Le digo no Entonces hermanito Hermanita Con vos no es Porque estás en contra De la reforma Para mí Él hizo una unidad Afincada En el programa De transformación No en la ideología No en mi bandera No en si soy Creo que eso Del caso colombiano Es algo bien interesante Para tomar ¿Cómo le ves tú Manu? Bueno Primero Yo no estoy aquí Digamos con los debates La parte interesante La unidad hasta que duela La unidad puede ser También medio facha A veces Ya ok A veces Puede ser una cuestión Que obligue A que estás conmigo O estás contra mí Y eso de ahí Es muy doloroso Justamente para los procesos Y momentos históricos Y si bien estoy de acuerdo De que Tiene que haber concesiones Esa unidad No quiere decir Necesariamente Sumisión ¿No? La unidad En este sentido Me parece que Puede ser Una arma de doble filo Que la gente Ya conoce Y reconoce ¿No? Entonces lo que Deberíamos proponer En lugar de unidad Es No quiero la unidad No quiero ¿Quieres o no quieres? Sin agresiones Dije que iba a comenzar el debate No la guerra Que en lugar de unidad Quería proponer Convergencias ¿No? En lugar de unidad Quería proponer El respeto a saber Que vamos a tener Entendimientos diferentes Sobre ciertos puntos ¿No? Ya ok Y eso permite Y sincerarlos desde el principio Y sincerarlos Es que se necesita sincerar Porque si no Después terminas Aplicando algo Que en la mesa de debate No estaba ¿No? Y eso Muchas veces se lee Como traición Que hay que tener muchísimo cuidado Con la palabra traición Porque quién traiciona Quién no traiciona Etcétera Entonces Yo creo que Movimiento Indígena Por ejemplo También ha aprendido de eso ¿No? A decir Óyeme ¿Cuántas veces Quedamos en A, B, C, D, E Cosas? Voy a hacer una analogía ¿No? Con lo que pasa Con el zapatismo acá Con los acuerdos de San Andrés Ellos dijeron Oye bueno Pues vamos por este camino Y todo Por supuesto que no era El movimiento de López Obrador Pero El Estado traicionó Y completamente Y se pasó El acuerdo de San Andrés Por el arco del triunfo Y lo que sucedió Fue que ellos dijeron Pues ya no voy a Ya no voy a negociar Con ustedes Y no hay nada De qué hablar ¿No? Y ahí siguen Los compas zapatistas Este En Ecuador Yo lo que Lo que veo Que debe suceder Es justamente Esta convergencia De necesidades históricas Que tiene el país Ya Y la primera cuestión Es que no continúen Estos gobiernos Que llevan siete años En el poder Ese es algo que Se necesita Indispensablemente Porque Ecuador ahorita Además está haciendo Un laboratorio De los Estados Unidos La gente va a decir Ay no manches Ya empezó con su paranoia No señores Voy a hacer tres Cuestiones históricas Que están sucediendo ahorita Que son gente Aliada de Estados Unidos La primera Es el modelo De seguridad buquelista Claro ¿Qué es el modelo De seguridad buquelista? Señores Nos pasamos por donde sea Lo que es Los derechos humanos Nos pasamos por donde sea Lo que es El respeto A la gente A gente tatuada Que se va a ir presa ¿No? Y Este A pesar de eso Vamos a ser Un país seguro Claro Entonces Terminas haciendo eso La otra cuestión Y tú lo tocaste un poco Israel bombardea La embajada De Este Irán en Siria En Damasco Exactamente En Damasco ¿No? Y pum Y no sucede Absolutamente nada Ecuador Invade la embajada De México En Este Secuestrando a Jorge Glass Y no sucede nada Estos tres países Son aliados De Estados Unidos ¿No? Entonces si nosotros No estamos leyendo Esta parte De la agresividad En la que están Y continuamos Peleándonos Porque el puestito Porque este No estoy de acuerdo Con tal cosa Y demás Vamos a seguir Siendo excluidos Del proceso histórico Que necesita América Latina Y esos procesos Por ahora Están con los progresismos Y los progresismos También tienen Sus demoles Yo coincido Y lo diré En una frasecita Yo creo que El tamaño De la unidad Está en función De la peligrosidad Del adversario Digamos Santo De tu adversario Es un Novoa Un Miley Que dice Quiero destruir No el Estado Porque eso es mentira Ojo Eso es una trampa De la derecha La derecha No quiere destruir El Estado Lo quiere Refuncionalizar Quiere Privatizar Empresas Para quedárselas A precio vil Quiere hacer Bicicleta financiera Como le decimos En Argentina Pero no quiere Destruir el Estado O sea En la Argentina De hecho En algunos aspectos Lo están fortaleciendo La política de inteligencia Mi ley Le quería poner Un montón de dinero más De fondos reservados ¿Qué significa Fondos reservados? Que lo que hace La inteligencia Con esa plata No se lo tiene Que explicar A nadie Y ellos dicen Que esa inteligencia Es para detectar Células De Hezbollah En la Argentina Gente Me están jodiendo Eso es para Interceptar Los teléfonos Perseguir Y criminalizar Dirigentes Y dirigentes Sociales No es para Hezbollah Entonces coincido Con Manu Hay una línea Muy violenta De una derecha Que se está preparando No para ganarnos En las urnas Sino para Aniquilarnos A la primera Oportunidad Que tengan Y ahí están pasando Cosas Que son graves Y efectivamente Creo que Suele haber esa idea De Ah es paranoia Hablar de imperialismo Es como una categoría De la guerra fría Vieja No Esas categorías Todavía explican Muchísimo De lo que pasa En nuestro país Más si los gobiernos De las derechas Y nomás Hago la conexión Con Colombia Que justamente Ahorita El lofer Está llegando De una manera También tan brutal Donde ya sabemos Que muchos De los jueces Que hicieron Las persecuciones Políticas Para todos nuestros días Se fueron a Estados Unidos Para que regresaran Y dijeran Bueno pues ahora Lo aplicamos Y posicionamos Entonces en Colombia Realmente es uno De los procesos Mucho más Progresistas Hacia la izquierda Que hay Y ahorita Se acaba de entregar Algunas tierras A campesinos Que los había Ahuyentado El paramilitarismo De ahí El Estado Está comprando Tierras A latifundios Gigantes Que el Estado No tiene tierras El Estado Tiene que comprar tierras Para regresarse A los campesinos Entonces Están haciendo Todo una No eso es lo peor Que le puedes hacer La derecha pacha Dirigida por Estados Unidos Devolver la tierra A la gente A la gente Eso ya es un dolor De cabeza para ellos Olvídate Exactamente Y voy a una cosa Que si me preocupa Y además Tupac se reía El otro día Porque llevo Días y días Hablando De torturas Y de no sé qué Y de persecución Porque estoy leyendo Un libro De Leila Guerriero Que se llama La llamada Que tiene mucho que ver Con las historias De la dictadura Argentina En su momento Y específicamente Un personaje Es un libro maravilloso Y entonces Otra vez Uno vuelve a eso Porque uno no quiere Repetir esas historias Y a mí hay algo Que me da miedo Que también mencionaba El otro día Que era como Yo sé que tal vez No es al mismo nivel Pero tú me estás diciendo Que en Argentina Se está financiando El hecho De que los persigan De que los vigilen De que les pinchen El celular Etcétera En Ecuador Están haciendo lo mismo O sea El vivo ejemplo También soy yo Que me dijeron Efectivamente Te tenían pinchar el celular Te estaban persiguiendo A otros periodistas Tampoco Que de hecho Ni siquiera pueden hablarlo Porque le están haciendo lo mismo A gente de izquierda En México Bueno En México Sucedió con el Pegasus Que es un sistema Israelí de inteligencia Además Donde muchos periodistas También han infiltrado Y gente de movimientos sociales Exacto Entonces Ahí Sí está pasando Entonces Por ejemplo En Ecuador ¿Qué es lo que pasa? Que ahora La discusión Es solo es ¿Eres comunista? O eres el bueno ¿Me entiendes? Porque el comunista Siempre es el malo ¿No? Y entonces Hay una persecución Si tú apoyaste a Correa Si tú eres una persona Que habla hacia la izquierda También te maltratan Completamente Y yo pregunto No sé si estoy siendo Muy ingenua Pero no sé Como ven ustedes Hay una nueva Tendencia O forma O organización También De volver a perseguir Aquellos que quieren Que Latinoamérica Sobre todo Tenga un movimiento Fortalecido de izquierda O sea Como en algún momento Lo hubo Que haya presidentes De izquierda Que haya movimientos De izquierda También organizados Que haya este tipo De reformas Etcétera Y hay esta persecución O sea Puede De otras maneras Pero no hay un cierto temor De que podamos vivir Lo mismo Teniendo Estados Unidos Igual todavía Ahí gobernando Y moviendo La marioneta Yo creo que es un temor Legítimo Hablamos mucho del Laufer ¿No? El Laufer como Castiga al dirigente O la dirigente Para disciplinar El conjunto De la estructura Pero están pasando cosas Que no son en la estructura Política Sino que son En los territorios Entonces empiezan a ver Que estos presidentes de derecha Empiezan a hablar mucho De el narcotráfico Preocupadísimos Por el narcotráfico Ahora De casualidad Y casualmente Mientras más se preocupan Por el narcotráfico Más empieza a crecer El fenómeno Por ejemplo Pasa en Argentina Gente A ver Hay que ir a la ciudad De Rosario Para ver una serie De fenómenos Que nosotros creímos Ingenuamente Que en la Argentina No pasaban Ni podían pasar Niveles de violencia De bandas armadas De decapitados De crímenes Realmente Truculentos Y esta gente Está utilizando La excusa del narcotráfico Para militarizar Los territorios Y las poblaciones Y las organizaciones Lo están utilizando Como cuartada Cuando te dicen Que seguramente Creo haberlo leído Es la excusa de Novoa Con el tema De la base militar Si no es para perseguir A Hezbollah O alguna otra hipótesis Delirante De esa índole Es para combatir El narcotráfico Ahora Colombia tuvo Cuántas bases De la OTAN Durante cuánto tiempo Claro ¿Alguien me puede justificar En base a una estadística Que más bases militares Es menos narcotráfico? Porque yo les puedo justificar Todo lo contrario Que mientras más bases hay O casualmente Hay más narcotráfico Ese fenómeno Además está bien difícil Está creciendo Eso lo ha dicho Petro En Colombia Muy lúcidamente La geopolítica Del narcotráfico Está cambiando Que es el otro problema Solo tenemos la ficción De Ecuador va a solucionar Sus problemas con el arco O Argentina O México No, no, no Porque los cárteles No son el cártel ecuatoriano O el mexicano O el argentino Son transnacionales Y están cambiando Las rutas Y están cambiando Y ahora están utilizando Por ejemplo Ecuador Como una estación de paso Ahora la droga Está bajando por No, en Ecuador ya sé Hace tiempo Ahora empieza a llegar A la Argentina Ahora la droga Empieza a bajar Por la cuenca del plata Para venderse hacia Europa O hacia África E insisto El fenómeno Está creciendo Porque es un negocio Y es un negocio Típico de la fase Neoliberal del capital Y además Es una cuartada Buenísima para decir Combato narcos Pero cuando reprimo narcos Reprimo organizaciones Dirigentes sociales Ojo con la cuartada Del narcotráfico O sea, este fenómeno No es Porque nosotros Muy genuamente decimos Claro, es un fenómeno Debido a la falta De Estado En la educación En la salud Justicia social Todo eso Que nos gusta también Hablarlo, ¿no? Pero es un fenómeno Más allá de eso O sea, que es totalmente Elaborado Para Con este último fin Un ejemplo concreto Yo Lo charlamos el otro día Yo viví en Haití dos años Sí Haití tuvo en 2018 Una movilización Pero brutal Gente Un millón de personas En la calle Contra el FMI Y las políticas Y las políticas no liberales Y el gobierno Después de esa Justo o casualidad De esa mega movilización Que duró meses Empezaron a llegar Infiltrados Marines Paramilitares Mercenarios de Estados Unidos Que estaban llenos de armas Todo esto Gente documentada Lo googlean Y lo encuentran Facilito, digamos Incluso en español Entonces Nos tenemos que preguntar ¿Qué está pasando Cuando Estados Unidos Tiene el interés De meter en nuestros países Criminales Paramilitares Las armas ¿De dónde vienen las armas De nuestro continente? Argentina no está produciendo armas Ecuador Creo que tampoco produce armas A ver Esas armas llegan De Estados Unidos Que es Por escándalo El principal productor Y exportador mundial Y ustedes me van a decir Que Estados Unidos Que quiere combatir El narcotráfico Y la delincuencia No puede controlar Lo que pasa En sus fronteras Y los miles de cargamentos Que salen de la Florida Con armas para América Latina Yo te creo Que esa soberanía No la tenga Haití Pero que no la tenga Estados Unidos Claro Vamos gente Por acá ¿Cómo se ve? Y sobre todo En tema México Porque tú me hablabas De la violencia Del narco Y todo esto Históricamente México también lo ha vivido Justamente Yo concuerdo Con lo que dice Lautaro De Estados Unidos El primer productor de armas Aquí en México Salió hace poco Una cifra No quiero decirla incorrecta Pero aproximadamente El 60 o 70% De las armas Que están en México Vienen de Estados Unidos Y vienen sobre todo De los países De los estados del sur De Estados Unidos Entonces todo eso Por supuesto Financia el narcotráfico En gran parte Y también Lo arma Lo sigue armando Ahorita en Sinaloa Por ejemplo Este es uno de los estados Donde pues está Terrible la cuestión Ha habido toques de queda Y demás Por todo lo que sucede Pero yo si quería retomar Una experiencia Que tuvo el Ecuador Justamente Con la base de manta Correa dijo Y me acuerdo Rafael Dijo Este bueno Yo voy a quitar La base de manta Y lo amenazaron Le dijeron No tienes que renovar No se que Bueno yo renuevo Cuando me dejen poner Una base ecuatoriana En Miami Y él lo dijo así Entonces pero Los otros dijeron No pues sacamos La base Pues claro que sacan La base Pero también hay narcos En Miami digamos Por supuesto que hay Botas de narcos En Miami Pero bueno De hecho está La casa matricio Y cuando Yo estuve un tiempo Trabajando ahí En Ecuador Y hicimos Un proceso Completamente Perdón Completamente opuesto Al de Bukele Que fue Policía comunitaria Y fue uno de los momentos Donde el Ecuador Fue uno de los países Más seguros De América Latina Y en que se basó Esa propuesta Era una propuesta De acercamiento A la población civil Porque nadie quiere Vivir al lado de narcos La verdad O sea no Si no estás Apapachado Y acompañado Por el tema De las armas Pues tienes bastante temor Y la gente No le quiere entrar En general De hecho mucha gente huye Se va para otros Estados y demás Y lo que se logró En aquel tiempo Fue con mucho trabajo Este que las mismas Madres dijeran ¿No? De los lugares Oye sabes que Este aquí está pasando esto Y demás Y eso logró Que salud Y eso logró Que en Ecuador Bajara Llegáramos a ser El segundo país Más seguro De América Latina Con la menor Tasa de homicidios Per cápita Creo que llegamos a cinco ¿No? Por cada cien mil habitantes Fue un proceso De siete años Claro que no es lo mismo Que ir a agarrar Tumbar A apresar Etcétera ¿No? Que se ve como que En lo inmediato Pero en ese inmediato También hay un montón De víctimas Que no tenían Absolutamente nada Que ver Como sigue sucediendo Con el uno por ciento De la población Salvadoreña encarcelado Creo que ya llegó Al dos por ciento Entonces Era un modelo Muchísimo más Desarrollado En México Se está intentando Hacer lo mismo Pero hay que saber También Que el paramilitarismo En México Este Está apropiándose De ciertos espacios Donde después A través de quemas De grandes pastizales Empiezan a plantar Por ejemplo Aguacate ¿No? Y todo eso Es parte de ahorita La economía del narco También Ellos están plantando Aguacates Porque se llama El oro verde Porque ya Estados Unidos Está consumiendo aguacate Turquía Diversifica la economía Digamos Diversifica la economía Aparte de lo que hay Que es el pago de piso De que el pago de piso Ya ha llegado a niveles En donde dice Ah no Pues te acabas de comprar Unas tejas más bonitas Entonces ahora Te voy a poner En lugar de doscientos pesos Mensuales Cuatrocientos Porque ya tienes Una casa más bonita Entonces hay lugares En México Donde todavía Justamente Una de las grandes críticas Que tiene Morena Y la 4T No ha llegado con fuerza A combatir estos espacios Y estos territorios ¿Lo tienen ellos? O sea ¿Lo tienen el narco? O estas bandas Exactamente Son de esas organizaciones Donde tienes que pagar Lo que se llama El gobierno no ha podido llegar ahí Todavía no ha llegado Y es una de las grandes demandas Que hay También otra de las lecturas Que hay Desde algunos sectores Más autonomistas ¿No? Dicen Lo que pasa es que Lo están dejando Para que esa parte Se pueda capitalizar Y por lo tanto Después Entrar en lógicas no liberales De vender ese territorio ¿No? Entonces Necesitamos ahí Por ejemplo Como progresismo Y como izquierda Que eso no suceda Porque es cierto Que cuando Cuando lleguemos Al punto Donde el dinero No se pueda comer Ya no vamos a tener Suficientes árboles Agua Y demás ¿No? Y la crisis hídrica Aquí en México También Es otro de los grandes puntos Que ahorita ya está En todo lado La Amazonía Creo que es la primera vez En la historia Desde que se mide Las aguas Que ha bajado Tanto ¿No? Entonces defender A Coca-Cola O a empresas Extractivistas Que producen cerveza Dicho sea de paso Son buenísimas Pero Necesitamos tener Una conciencia distinta Un modelo Que tenemos que pensarlo De forma distinta Porque si no Vamos a seguir reproduciendo Lo mismo Aunque Con muchísimo más Un pequeño ejemplo De eso ¿No? De cómo se articulan Las economías legales Y legales Que es el debate De la dolarización Sí Ay Dios mío Que de hecho Bueno En la Argentina Ustedes saben Que una de las Grandes propuestas De campaña Del máximo Referente mundial De la libertad Fue dolarizar El país Y está estudiado Y lo reconoce Incluso la misma Derecha ecuatoriana Que dolarizar Un país Favorece La implantación De los cárteles De narcotráfico Claro No hay que convertir La moneda No hay que pasarla Por ningún espacio legal La dolarización Y el blanqueo De capitales Que es otra cosa Que mi ley Está proponiendo Qué significa blanqueo De capitales Vení con tu dinerito Para que te cobre Un impuesto Para el Estado No voy a preguntar De dónde viene Gente ¿Quién va a blanquear Capitales? Digamos La donia Que vende tortillas O el narcotraficante Claro Que tiene un cártel Transnacional Entonces Blanquear capitales Y dolarizar Es la mejor forma De estimular La criminalidad Del narcotráfico Aunque te digan Lo contrario Y esta gente Por ejemplo Mi ley O sea Está consciente de eso Porque no es una cuestión De que nos sentemos aquí Y estemos diciendo Mira mi ley Y lo que pasa Que esto puede O sea Él está consciente De esta crítica Y de lo que puede suceder Y evidentemente Hay una intención También de lograrlo Está consciente Y el narcotráfico Como pasó en otros países Se empieza a meter En la política Y emerge Creo que es una categoría Nativa colombiana La famosa Narcopolítica Narcopolítica Son pinceladitas La fotito con el narco Acá Esta cosita acá Pero cuando uno Va uniendo los puntos Ve que lo que está pasando Es que el narco Se está metiendo En la política argentina Como se metió En la de tantos países Y si hay algo Que nos pueden dar fe Los mexicanos O los colombianos Es que cuando el narco Entra a la política No es fácil sacarlo No, no No solo mexicanos Y colombianos Ecuador también Puede estar dando fe ahora Tienen bancadas Tienen alcaldías Por supuesto O sea, lo decía uno Siempre lo entrevistamos Fernando Carrión O sea, es que está En absolutamente Todos los poderes del Estado Está en la asamblea Está totalmente En el ejecutivo Evidentemente La justicia Está ahí El narcotráfico Y de hecho Lo que sucede A nivel de calle Que es lo que Claro, el ciudadano Se siente evidentemente Afectado El otro día en Durán También cinco muertos Al día siguiente igual Lo mismo, lo mismo Claro, lo que la gente ve Es que hay mucha muerte Y mucha inseguridad Pero lo que está pasando Como dice Fernando Carrión Es efectivamente Que el narco Le está diciendo Al gobierno Que mando yo también O sea, vas a tener Que generar políticas En función de lo que yo quiero En lo que yo ordeno Y lo que yo estoy dispuesto A hacer con la gente Que está ahí Porque además Ahí viene toda la unión Del tema de la organización La gente ahora en Ecuador Hay un proceso De tanta violencia Que salir a las calles Es imposible Lo decía un periodista El otro día conmigo O sea, ¿quién va a querer Salir a las calles Sabiendo que hay un presidente Que es capaz de meterse En una embajada Que hay un presidente Que es capaz de Deportar a periodistas Que hay un presidente Que le importa un comino Y que tiene el apoyo De Estados Unidos Que en el primer momento Que el movimiento indígena Salga a las calles Lo primero que van a hacer Es matarlos a todos Y no va a pasar nada Lo acabas de decir tú, Manu No pasa nada Porque, ¿qué va a decir? Ay, la OEA Ay, lamentamos No pasa nada ¿Qué dice la ONU? No pasa nada Entonces, claro La gente No es que ha perdido Porque estoy segura Que tiene esa necesidad De seguir luchando Pero, ¿cómo lo hace Con ese también Con ese temor Que es difícil Justamente acá Una de las cuestiones Por las que López Obrador Logra realizar La visita De casi todos los municipios Es por su lógica De abrazos no balazos Porque muchos lo critican De que, ay, le está dando Abrazos al narco Y todo eso Pero hay que saber Que por lo menos en México Hubieron sexenios Donde el narco Y la policía Y los militares En algunos sectores Estaban así En la parte De las alcaldías Y demás Entonces, si tú llegabas Con una lógica De, vamos a apresar A todos los narcos No llegaba Pero ni a la esquina Claro O sea, lo despachaba Mucho antes Y esto Lo que está haciendo ahorita Claudia En esta renovación De su posicionamiento Ella dice No vamos a hacerle La guerra al narco Y mucha gente dice Ay, otra vez Que sigue lo mismo Y demás Sin embargo Si es una lógica Pacifista Lo llama, bueno Clara Brugada Que es la La que acaba de Asumir en la Ciudad de México Este Lo llama una revolución Pacifista Que es intentar A través de la redistribución Pues Y de los espacios Lúdicos De la parte de deporte Y todo Recuperar Los terrenos Que la gente Pueda volver a tomar Esa tranquilidad De salir a la calle Eso fue lo que sucedió Pero dicen ahora Que hicieron pacto Con el narco Eso es lo que dice ahora Eso es lo más fácil De decir Eso es lo más fácil De decir O sea Asumir y asegurar Que se hizo un pacto Con el narco Y que por eso Mataron a menos gente Y todo Óyeme Este Y ahí Yo quiero hacer Una analogía También con algo Que decías hace rato Hay gente Con la que tú No puedes sentarte A negociar Porque quiere Tu exterminio Ajá Hay cierta derecha Con la que tú No puedes sentarte A hablar Porque no Lo primero que va a hacer Es tener la oportunidad De clavarte la puñalada ¿No? Y para que te salga Por el esternón Y te des cuenta De que Uy ¿Por qué me senté A negociar Con estas personas? Y eso Es algo que ya Tenemos que aprender También en los Progresismos latinoamericanos Hay sectores de derecha Con los que Es imposible O sea Hay otra Que es con la que Se puede hablar Que es cierta Derecha social Demócrata Patriota ¿No? Que no es entreguista Creo que Ecuador Lo tuvo Durante un tiempo Y Patriota Suena como Me da disolencia Cognitiva Pero mira Pero primero es un paper Sí Es así Es así En Ecuador Hubo una campaña Que se llamaba Primer Ecuador ¿No? Y la gente Pues bueno Lo que hacía era Oye En lugar de traerte Los super tenis Las super marcas Los super esto Producámoslo aquí Eso hizo que la economía También se moviera Bastante bien En México Tú que preguntabas ¿No? Ahorita Sobre de dónde viene Esa fuerza Ese decirle no A España Y todo eso También hay un Un sentimiento De mucha gente Que dice No, no Pues yo prefiero Lo nuestro Lo mío Mis tortillas O sea Mi mole Todo eso Y eso Y eso te permite Mantenerte En una lógica Donde dices ¿Para qué voy a vender Mi changarro ¿No? A una empresa extranjera Cuando puedo Fomentar La mía y la nuestra ¿No? Y ahí Creo que Alondra Decía una cosa Muy interesante Que era esto de Con este escenario De violencia La gente en Ecuador Tiene miedo Sí Y no es un daño Colateral O no es casualidad Eso cumple una función Política Vos lo dijiste muy bien Si la gente tiene miedo No se va a querer movilizar Entonces yo creo Que lo que está pasando Con estas derechas Que están Activamente estimulando La criminalidad El narcotráfico La delincuencia Es que están generando Un miedo Que cumple una función social Que para ellos Es inestimable ¿Por qué? Porque todavía En América Latina Y el Caribe Con nuestra historia De dictaduras Del plan Cóndor De desaparecidos Reprimir a alguien A lo tlatelolco ¿No? Con el ejército En la plaza Masacrando gente Es costoso Políticamente Por más lunático De derecha que seas Hay un costo social En hacer eso Reprimir a través De otros factores Que en vez de que Te valé el ejército El narco No permita Que salgas de tu casa A movilizarte Cumple una función social Y es más barato Económicamente Entonces insito No es casualidad Que donde están llegando Fuerzas de derecha El narco Y la criminalidad Estén creciendo Es una estrategia Para desmovilizar A la población En un momento En el cual La política neoliberal Lo decían ustedes Con el caso de Novoa No ofrece nada Por lo menos Los neoliberales De la década del 90 Te decían A ver Te voy a Reventar Con flexibilización Laboral Pero en la Argentina Nos prometían La convertibilidad Que era Te voy a pagar Cada peso Vale un dólar Por ley Era una promesa Concreta Como algo Que te iba a ayudar Hoy ¿Qué propone Un político No liberal De derecha? No propone empleo Las inversiones No llegan Tienen solamente Coacción Y represión Para ofrecer Y acá es donde Entra para mí Todos estos debates Que estamos teniendo Insisto México Y Colombia Debaten Cómo salimos de ahí En otros países Nos están llevando Hacia ese escenario Una velocidad Gente que es Vertiginosa Doctrina del shock Pura Y muchísimas gracias A todas las personas Que se han conectado Hasta ahora Sí Hasta ahora Por poner los likes Por suscribirse Por ser parte De las membresías Por estar comentando Estos programas Igual los vamos a tratar De también hacer en vivo Pero este primer programa Es grabado Igual estoy pendiente Ahí mientras ocurre Para contestar A todos sus inquietudes Y sus comentarios Voy a ir cerrando Lo de la reforma judicial No se me puede quedar Que es una reforma judicial Sobre todo En México Y que además Ha traído también Un poquito de controversia Tanto izquierda-derecha Tanto fans Como no fans Pero que también Ha demostrado Un camino Tal vez para seguir Para otros países Pero dime tú Más o menos Cómo podemos entender De forma general Y qué debe también Qué queda debiendo Esta reforma judicial Para México también Sí, mira Agarro mis apuntes Agarro mis apuntes Porque no quiero Muchas gracias Los benditos papeles Pero es que no quiero Errar en las cifras Y esas cifras Yo no tengo Una memoria fotográfica todavía La estoy ensayando Pero mira 94% De los 94.8% Casi 95% De los delitos Quedan en la impunidad Aquí en México Es gigante Es astral Es No sé cómo Galáctico No sé cómo decirlo O sea, tú te imaginas Y estamos hablando De gente que Son perfectamente Incompetentes Exactamente Son casi perfectamente Tienen 9.5 sobre 10 En incompetencia Y eso estamos hablando De gente que perdieron A sus familiares Gente que Incluso Delito súper simple Donde fulano me robó Acá está el video Pues no pasa nada ¿Me explico? Eso para comenzar Otro dato Me parece fundamental 49% De las personas Que están dentro Del sistema judicial Tienen familiares Dentro del sistema judicial Es decir El primo El cuñado La tía La esposa Etcétera Entonces Todos estos que salen Incluso hoy en día A marchar A decir Este No Que no No a la reforma judicial Porque no hay No hay Este División de poderes Etcétera O sea Quieren mantener Un estatus quo Que además Les da Unos beneficios Mucho mayores Que los que tiene El presidente Que se supone Que es el que más Debe ganar En una república En un estado De derecho Entonces por eso He sacado los papelitos Porque quería comenzar Por eso Para que se entienda Por qué México Es no indispensable Es necesario 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 en el sentido Filosófico Que no puede ser De otra manera Una transformación De lo que es El sistema judicial Ahora ¿Cuál es la apuesta Que se hace Para esta transformación En el sistema judicial? Es el voto popular ¿Cómo llegan Estos procesos Latinoamericanos De izquierda Al estado Por el voto popular? ¿Cómo se logra Ir transformando De manera pacífica Por lo menos A través de la democracia electoral Que no es La mejor de las democracias Pero es la que tenemos ¿No? A través del voto electoral Entonces Ahí empieza Empezará Lo que es Una batalla De ideas Y de propuestas ¿Qué es lo bueno Y lo malo de esto? Por supuesto Estoy hablando De uno de los puntos Que es el punto Más sólido Sería el primer país En que se escojan Todos los jueces Se llaman jueces Magistrados Y ministros ¿No? Que son Es una diferenciación De que el juez Es el que está más bajo El magistrado Es el segundo nivel Que aprueba O desaprueba Lo que dicen los jueces Y los ministros Son los de la Suprema Corte Entonces Eso Es una forma De poder Lo elegirían por voto Lo elegirían Por voto popular Por voto Pero Ni el público Ni el privado Pueden financiar Las campañas Ah Yo Iba a hacer la pregunta Ok Justo Ni el público Ni el privado Pueden financiar Las campañas Quiere decir Que se les va a dar Tiempo aire En radios En televisión Muy probablemente En redes sociales Se verá Cómo se hace esa parte Justo están ahorita En las reformas De las leyes secundarias Para ver cómo se aplica ¿No? Y Es Una innovación A nivel De humanidad Literalmente Porque el otro ejemplo Puede ser Bolivia De un lado Sabiendo quién está Del otro ¿No? Este Y yo En este caso Estoy diciendo Oye Pero pues hay que intentar ¿No? Algo distinto Y claro Se va a renovar Toda la estructura Que tenían Que tenían Unas cuestiones Así de Fideicomisos Y supersalarios Y supersalarios Y supersalarios Pues propiedades Y demás Tengo una pregunta Antes de que siga Sobre todo Para entender esto Porque Sí Estamos a favor Del voto Y la democracia Y todo lo demás Pero tengo cierto temor Con eso No conozco Para nada El tema Y por eso estoy preguntando Tema de reforma judicial Sobre todo en México Pero por ejemplo Ahí quiero Que Lau me diga O sea El votar Y que chévere La democracia Y todo lo demás Pero ese voto También ha llevado Que esté un Millet Y a que esté un Novoa Y a que esté Entonces sí me da Un poco de temor Que ese voto popular También esté Determinado No solo por estas campañas Y por quién Tiene más dinero Que otro Pero también Por este concepto Para mí Es una muy buena pregunta Porque es una pregunta Del sentido común Sí Esto va a hacer Que el poder judicial Sea mejor Yo lo que respondo A eso es Nos preguntamos Cómo avanzar De una institución falible A otra falible No estamos diciendo Que esto va a generar Un poder judicial perfecto Porque ninguna institución Humana Ni estatal Lo es Ahora Que va a ser perfecto Yo no lo puedo garantizar Que va a ser mejor Que la gente elija Y no que sean Una especie De poder corporativo Cuasi feudal Para mí no hay dudas De eso O sea Por más mal que lo hagan No puede ser peor A lo que estaba Porque en todo caso Se elegirá Y se equivocará A través del soberano Que es el pueblo De México Digamos No lo va a elegir El familiar Digamos No va a ser un poder Autoreproductivo Como viene siendo Además con esos números Que dice Manu Yo una cosita Creo que algo Acá han hecho muy bien Porque en Argentina También se debatió La reforma judicial Pero muy vinculada También a los casos De Laufer Y la verdad es que A la gente del común No le importa tanto Si meten preso A fulano A mengana Por si era uno corrupto A la gente le importa Lo que Manu decía Que el 95% De los delitos Queden en la impunidad Yo creo que aquí Se está haciendo Una pedagogía Muy interesante Decir Che Vamos a hacer esto Para mejorar La vida de la población No para que La reforma de Morena O a tal candidato No lo persigan Es para ustedes Es para el pueblo de México Para mí es una pedagogía Indispensable Si lo hacemos para decir Es para que la política O el progresismo O a mi partido Le vaya bien Y a la gente No le va a importar No se va a identificar Con esa reforma También hay una cuestión Que quería nomás comentar De que Hay una especie De meritocracia Ligada a los poderes Fácticos Ya ¿No? O sea Todos los que están Ahorita En el poder judicial Se alinean Completamente A la derecha A una derecha Corrupta Hay un término Aquí en México Que se implementó Que se llama El sabadazo Que es Los sábados Vamos a liberar Así porque Las instituciones No funcionan Nadie está cubriendo Los medios Están echando la hueva O sea Todo el mundo No haciendo nada Y de repente El sabadazo Era que Uy un tal Corrupto Condenado Arresto domiciliario Se fue Y entonces Es lo mismo En Ecuador Viernes sábados Por ahí Los viernes Nadie le importa Un comino Nada Y hacen Cualquier cosa Entonces Esta es una forma De decir A ver Bájenle dos rayitas Señores O sea Necesitamos Aquí Hacer una transformación Profunda Y como bien dice Lautaro Y concuerdo plenamente Oye Es algo distinto Necesitamos Cambiarlo Necesitamos hacerlo Aunque puede ser Que no sea Y siendo Igual de pesimista Que optimista Claro que puede entrar Algún tipo Que Horrible Pero también Puedes tener A una persona Súper competente Que además Va a tener El filtro De que tenga Ciertas cuestiones No vamos a poner Únicamente A un biólogo marino Como juez Me explico Necesita presentar Un CV Necesita decir Por qué va a aplicar Ese puesto Y todo Y la cámara De senadores Y diputados Van a decir Ah pues esto Si pasa Y los otros Pues no Claro Y es también Darle la oportunidad A la gente Bueno Es parte también De la democracia Me coño Me coivoqué En esto Después vuelvo Y después Aprendo Y todo lo demás Es que si no Volveríamos al voto Sensitario Ah la gente Se puede equivocar Entonces que voten Los que tengan Título de doctor No es la democracia Y hay unos doctores Que son unos miserables Ni hablar Para qué les voy a preguntar Oye Pero este tema De las reformas Para largo Y ya hemos hablado También un montón Lo tengo anotado Por acá Entonces La verdad me ha gustado Solo voy a hacer Una pregunta a cada uno Y es Que me crucen un poco Las perspectivas Que tienen también Argentina Que es perspectiva También tiene De este nuevo gobierno De México Claudia Sheinbaum Y tú Manu También Lamentablemente te tocó Pero qué perspectivas Tienes De un Milley También en Argentina Lau Yo opino de México Tienes un minuto Sí Bien Creo que hay Tremendas capacidades Para hacer un montón De cosas Que en otro momento Uno podría decir La famosa correlación De fuerzas Que es la forma Cómoda y sofisticada De decir No quiero hacer cosas Porque no tengo ganas Hoy la correlación De fuerzas En México Da O sea Lo que da El Estado En términos De poder y capacidades Más allá De lo que discutimos Del narco Lo tenés O sea Mayoría calificada En ambas cámaras Tenés Altísimo nivel De aprobación social Un partido De masas Tenés casi Todas las gobernaciones Tenés con qué Yo creo que La reforma judicial Es un pendiente enorme Coincido que es una reforma La más radical Que se está planteando Y me parece que Va en el buen sentido Creo que La paradoja feliz De México Es que nadie puede decir No tenemos la posibilidad De hacerlo Hay posibilidades Si no infinitas Muy positivas Para avanzar En un montón de sentidos Y coincido con Manu Que avanzar En el pendiente De la seguridad De la violencia No solamente es importante Si no Y esto Con esto cierro Lo decía la gente De la CEPAC Es el flanco débil Del gobierno Que hoy se ve fuerte Que se ve imbatible Capaz yo vengo de Argentina Y por eso estoy pesimista Aún en un país Donde todos Estaban de fiesta Creo que En un largo plazo Ese puede ser El talón de Aquiles Si lo cubrimos El proceso puede ser invulnerable Pero hay que cubrirlo Hay que cubrirlo Y Argentina ¿Cómo le ves? El futuro Bueno Suave Manu Suave 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 Quisiera cerrar Diciendo En la mierda Eso es todo De la chingada De la chingada No mira Quisiera cerrar diciendo Que aquí en México Esa expectativa De que Claudia Realmente Que es una técnica Que viene de la De la parte De la izquierda mexicana También Eso es algo muy positivo Logre Dar una respuesta Muy positiva Para lo que es Las regiones como Chiapas Las regiones como Sinaloa Donde hay muchísimos conflictos Todavía Eso sobre México Y sobre Argentina Mira Yo no soy Nunca he sido de la escuela De esa izquierda Que dice No pues mejor Que venga uno De extrema derecha Así se une la gente Y todo Porque eso es muy cómodo Eso lo dice la gente De clase media alta Que puede Que no le va a faltar La comida Que no va a tener Que emigrar Que no va a tener Que Eso lo dice La intelectualidad De la cual Yo no comparto Ese sentimiento Porque estás anulando La empatía Al revés Que terrible Que haya llegado Mi ley Lo que espero Es que la gente Se organice Que la gente Logre A través De la comunidad Y lo comunitario Responder Masivamente A nunca más Un mi ley Que está intentando Hacer un memoricidio En uno de los países Donde más se implementó Exitosamente El plan Cóndor Así es Entonces Yo les deseo A todos los compañeros Que están allá Mucha fuerza Mucho ánimo Tienen su casa Que en México Por supuesto Pero que De verdad No dejen De organizarse La organización Es lo único Que va a lograr Que venzamos A este neoliberalismo Estoy emocionado Lloremos todos Organicémonos No se me ocurre Sí Organicémonos Organicémonos Porque si no Este neoliberalismo Va a terminar Destruyendo Sí totalmente Todo lo que hemos logrado Y ahora sí La última La última A Ecuador Porque también Estamos viviendo Ese proceso Tal vez Daniel Novoa No tiene el mismo cabello De Miley Y no tiene las mismas formas Pero también Tiene sus problemas O sea Reales neoliberales Y demás ¿No? ¿Y cómo ves el futuro? Estamos en una antesala De unas elecciones Que para nosotros Son cruciales Y digo Para todos Los ecuatorianos O sea Se habla para todos Son cruciales Porque si seguimos En este paso Nos van a quitar el país Nos van a destruir El país a tal punto Que el retorno Se va a demorar mucho ¿Cómo ves el futuro De Ecuador? Mira Yo siempre Espero lo mejor Y planifico para lo peor ¿No? Entonces Yo sí también En Ecuador Lo que diría Es que Hemos tenido Ejemplos Muy sólidos De cómo puede ser Un Ecuador Digno Soberano Fuerte Ya la gente Sabe Que no se le puede Seguir echando la culpa A algo que pasó Siete años atrás Está harta de eso ¿No? Pero También llamaría Primero A que en este momento Democrático Se vea La conciliación De la izquierda Por sobre Ya vinieron a buscarme La conciliación De la izquierda Por sobre Las discrepancias Eso es crucial Para Ecuador Y A toda la gente Que dice Es lo mismo Un noboa Que un correa Honesto Por favor Esa gente acomodada Que lo dice De esa manera O que no cree En estos procesos políticos Se lo digo de frente No es Lo mismo Ni será Y Ecuador Llegó a ser El segundo país Con más migrantes Ingresados a México No recuerdo Si fue el año pasado Y eso es Toda mi solidaridad Con solidaridad Con nuestros compañeros Migrantes Que no se van Porque quieren El sueño americano La gran mayoría Quisiera quedarse Con su abuela Con su tía Y se los digo Como hijo de migrantes También Queremos quedarnos En nuestro terruño A mí me encantaba Comer por ejemplo El ceviche de conchas negras Ahí De esmeraldas El encocado De manaví De esmeraldas También de hecho Entonces Todo eso Lo que nosotros Queremos es Estar en nuestra tierra Estar con nuestra gente Y eso Se logra Y otra cosa Por supuesto Viajar y conocer Otros países Pero eso se logra Con gobiernos Que tienen Mucha más Conciencia política Que estos Que hacen las cosas Al chingadaso Y sometiéndose Justo lo comentabas En algún momento Todo lo que dice Otro Los estadounidenses Para tener la Green Card Aplican estos Estos líderes Totalmente El tema de la migración Importantísimo Y tú Qué piensas Para Ecuador Cómo le ves Yo creo que Y lo voy a decir Desde afuera Digamos Son buenos momentos Para aplicar La vieja Solidaridad internacional Creo que venimos De décadas En América Latina Donde Nos gustaba mucho Ser amigo Del campeón Había una revolución Un proceso de cambio Y todos queríamos Ir a Venezuela Y ser ultra chavistas Todos queríamos Ir a Bolivia Bueno Esos tiempos Pasaron Estamos en un momento Realmente muy difícil Con felices salvedades Y es momento De ejercer solidaridad En los tiempos malos Digamos Hay que estar atentos A qué pasa en Ecuador Si hay una denuncia De golpe de estado En proceso en Colombia Hay que hacer cosas Yo lo pongo desde afuera Digamos No sé qué tienen que hacer Los ecuatorianos Sé qué tenemos que hacer Los latinoamericanos Los caribeños Latinoamericanas Y caribeñas Que es Ejercer nuestra máxima solidaridad Porque la derecha Tiene un proyecto global No tiene un proyecto Para Ecuador Tiene un proyecto global Y que como veníamos charlando Es muy violento Y muy reaccionario Si nuestra solidaridad No está A la altura De esa mirada global De nuestras mejores Tradiciones internacionalistas Creo que estamos Un poco jodidos Pero creo Y tengo fe De que la memoria Es un hilo muy fuerte Y que no se corta tan fácil Y que vamos a estar A la altura De las circunstancias Y mientras hay Y mientras hay estos espacios Creo que Creo que es muy bueno También para hacer Ese ejercicio de memoria A pesar de que Pretenden quitárnosla Y eso es Creo que lo único Que no deberían hacerlo Así como decía alguien Lo que Como decía El que sabemos Que no nos quiten Que nos quiten todos Menos la esperanza Pero la memoria Señores Y a través de la memoria También está la esperanza Ay A mí me encantó Este programa La verdad A ustedes Solo pase bien Que no se hayan aburrido En caso de duda Giren a la izquierda Eso sí les diría En caso de duda Giren a la izquierda Pero a mí me encantó Sí les gustó A mí me encantó Me encantó Y ya les decía No tenía guión Ni nada Y además Ya estoy ansiosa Por hacer otros programas Porque hay que seguir hablando De un montón de cosas Entonces De verdad Les agradezco muchísimo Este primer programa De la embajada Y aquí Los embajadores Que hablamos de todo un poco Entonces Te agradezco Lau Y te agradezco Manu De verdad Por estar En este espacio Y sobre todo Por estar En esta Que es Su casa Como dicen los mexicanos Y es la casa también de ustedes Es ingo.es Aquí en este programa Nuevo programa La embajada Que espero que lo vean No tenemos horario No tenemos el día Usted tiene que ver este programa Y tiene que compartirlo Tiene que ser parte De las membresías Suscribirse Poner like Y Donar en el super chat También si lo quiere Y así lo desea Para poder seguir Haciendo este trabajo Para que por lo menos Tomen agua Los invitados O alguna cervecita Por ahí Entonces De verdad Le agradecemos un montón ¿Quieren despedirse? Porque nunca Nunca hago que se despidan Solo digan así Chao Yo tengo un chivo Que digo La revolución no se organiza Se financia Así que aporten Así que aporten al canal Y a estos proyectos Autogestivos Gracias Alondra Por la invitación Yo diría Que la solidaridad Es lo más importante Que tenemos Como seres humanos Y no dejemos Que el neoliberalismo Y el capitalismo Invada esa solidaridad Tenemos Somos gente Que comparte Los latinoamericanos Somos así Siempre hemos sido así Y mantenernos compartiendo Compartiendo vida Compartiendo experiencias Compartiendo Pues mucho cariño Y revolución señores Así mismo Que bien Así es Así que compartimos Con ustedes este programa Que vendrán muchísimos más Porque si hay algo Que nos ha dado México Es esa oportunidad De poder encontrarnos Algo Que sentía Que estaba perdido Y ahora Tengo otro sentir Y es esta hermandad De esta amistad Y sobre todo Esa compañía Esa solidaridad Esa revolución Eso que hacemos nosotros A través de la comunicación A través de la palabra A través de las letras A través de la memoria A través de la esperanza Así que Nos vemos en otro programa En ingo.es Recuerde seguirnos Y le agradecemos Un montón Que haya llegado Hasta este momento Con estos dos Embajadores espectaculares Y sobre todo Agradecer a los que están Detrás de cámaras Que cuidaron a la perrita En todo momento Que ha hecho un relajo Ya no hay planta Ya no tengo casa Se tomó toda la cerveza Se tomó la cerveza Y de verdad Le agradecemos A la gente que está ahí El Enzo Querido Enzo Que ha pasado Por la cámara De Lau Mil veces Y a Diana ¿Verdad? No dije mal Y a Diana Que también va a ser Invitada Porque han cuidado A la perrita Para que no haya Tanta huya Y por supuesto Al amor de mi vida Que tiene en este momento La perra en la mano Para que no huya Y ha preparado Todo esto Las cámaras El set Así es Así que nada De verdad Agradecida Estoy muy muy feliz Y ahora En este Cuando cortemos Ahora sí A festejar A comer Alguito A seguir Hablando Hablando mucho Y nada Nos vemos entonces En el próximo programa Aquí en Ingo.es Gracias Chao Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya llegó Ya llegó La tarjeta Más bacana Con la Guayaca Tu día es genial Subes a la metrovía Vas a camellar Y muchos beneficios Vas a disfrutar Pa' tus notas Pa' tus vueltas La Guayaca Te abre todas las puertas Llegó Llegó Tu mejor movida Con la Guayaca Es más fácil la vida Accede a mi servicio De tu alcaldía Con esta tarjeta Tu día siempre brilla Inscríbete hasta el 20 de octubre En www.laguayacagye.com Para que mantengas tu tarifa De 30 centavos Y obtengas más beneficios Alcaldía de Guayaquil Ciudad de todos Autorización número 3179 CNE Elecciones Generales 2025 La Guayaca de Guayaquil La Guayaca de Guayaquil La Guayaca de Guayaquil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.